Bueno, estamos en la terraza del hotel, en esa huira, y acá comenzamos la antigua torre de vigilancia el mar de fondo el techo de las casas, allá está la costa, el mar una galbiota en el techo está bostezando, también tiene sueño, muy temprano por la mañana y esto que vemos aquí, lo usan para calentar el agua del hotel mediante la energía solar que es algo que aquí no falta, mucho sol aunque la mañanita está fresca un hotel más o menos decente hacia la ventanita el patio no está mal este hotel acostumbrado a esas pocigas por las que anduve para afuera estas son las callesitas de sabina un talibán que se aleja con su moto estas son las mesitas para desayunar no está mal no está mal no está mal no está mal, eh el puerto no está mal el puerto vendedores de jugos vendedores de jugos kilitos lindo lugar esto es una fecha la mezcla cuando se ve es comerรiones antes de despertar los desperdicios que deja esta gente, esta gente que está limpiando el tejado. Acá vemos como las gaviotas comen todo este pescado que han tirado. Acá vemos cañones, el muro, la esquina, cabezal sucio, no sé, no funciona tan bien, así que me estoy perdiendo de filmar cosas. Seguimos en el muelle Saoira. Allá no sé, hay un barco, mucha gente amontonada. Quería ver qué pasa, pero muchas veces no me dejan filmar. Mala onda con esta gente. No les gusta cuando uno lo filma. Voy a filmar un poco más el puerto. Este es uno de la prefectura morroquí. Lo pescadito le tiran sal. El puerto visto desde otro ángulo, siempre se ahoguila. Un tipo pescando. Este otro que tira la línea como para enrollarla otra vez. Y parece que bajan el pescado y la gente viene a comprarlo. Algunos están reparando las redes. Vamos a ver si me dejan filmar, porque hasta ahora onda cero. Cargando o descargando el pescado, al cual le echan sal y también hielo. Estos son cajoncitos, están llenos. Y la gente estará mirando o esperando para comprarlo. Parecieran anchovas. Hay gente. Ahí tenemos más cajones. Un poco pescado. Volviendo y esto se termina. Aquí vemos como la gente arregla las redes. Las redes rotas. Uno que viene por acá, me estaba tapando. Pesaje general y listo, ya no da para más. Hola, bueno, me encuentro en Chahuila. Estoy en el puerto. Es un bonito día y no sé, nada más para decir. Ya del puerto me voy. Ahora no sé con qué destino. Bueno, adiós. Me están cargando con los cangrejos. Los cangrejos se pasan adelante. Son bastante grandes. ¿A qué hora empiezan a cocinar? A las 2, a las 3. Si pueden comer más tarde. Ah, está bien. El puerto otra vez. La medina. Eso que se ve allá, aparecieron la isla. Lita playa No está mal La playa está linda Limpita, tranquila, sin gente O sea, muy temprano Entrando a la medina Ahí está la entrada Se puede entrar por cualquier parte Esto tiene puertas por todos lados Y uno se filtra como por un colador Es un lugar muy turístico Toda medina Siempre está todo rodeado por una muralla Puertas Esta es la calle del perímetro Esta es la Osoco Este trañecito Es una liga tipo mortero Hay otro Muy bonito Algunos el mar, algunos islotes Más islotes serían pedazos de cascotes Que cercanos a la playa, a la costa Alguien a la costa Y el mar Esperamos que voy a montar, una hora cien, que se puede hacer, hay que pagar en todas partes. Acá aparece el quilombo, vino la policía. El camello. Esta máquina que no me anda bien, no puedo grabarla. Esto se mueve, es bastante incómodo. Esta máquina de Mogador. Sale movido porque estoy arriba del camello, se supone, ¿no? Esta de frente. Voy por la playa. Están quedando como tortilla al sol y aplastado con este bicho. Este animalito sigue caminando. Por las calles de Zahuira. Están quedando. Ok, ok. Comienza. Roche. Roche. Roche, roche. Ok, estoy arriba. Estoy arriba del camello. Ya, ya, ya. Esta es el camello de Castillo. Para Castillo de Portugués. Para Castillo de Portugués. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Argentina. Yo soy de Zahuira. Zahuira. Sí. Mi nombre es Max. Mi nombre es Max. Ok, bien. Bien, bien. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si. Esto no se mueve. Eh... Wuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Vamos acá! Gracias. En la salena del desierto, en el Sahara, y bueno, estamos a punto de arrancar una travesía hasta la tele vuelta. De Sahara. De Sahara. De Sahara. De Sahara. De Sahara. Bien. De Sahara, ¿cabel? De Sahara. ¿Buenos? Bien. Tranquilo. Me siento bien. ¿Me quería mi Zija? Si. Bueno. La cadena. ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ay! Ok, el viaje se terminó y ya tengo que bajarme ¡Ay, esta cosa es muy alta! ¡Me amiguito! ¡Hizo un trabajo! ¡Ya está! ¡Listo! Dicen que fue un fuerte de los portugueses, un castillo de los portugueses Quedó así, reducido a la nada Quizás se lo haya comido la erosión marina, no lo sé Pero ahí está Y al frente, vemos la isla de Mogador Esta isla dice que hay una prisión, hubo una prisión Pero bueno, no creo que tenga tiempo de ir Ya se termina mi viaje Vamos a ver qué hay ahí adentro Bueno, nos vamos acercando Con una linda forma Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Los muros Los muros Aquí vemos rocas tragadas de mejillones Y la isla de Mogador al frente Y la isla de Mogador al frente Ya es abuida Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Lo meto dentro de la rodilla Secciono el linda Lo meto dentro, como siempre, a ver qué hay Lo meto dentro de la rodilla Se va el sol y la brisa marina trae bastante frío Vemos un pueblito Que no sé el nombre Pero según cuentan la leyenda Tuvo la casa el mítico Jimi Hendrix Allá por los años 70 Dice que es un pueblo de hippies Pero bueno, no sé Hoy ya es tarde, no sé si podré ir Allá vemos un tipo Con sus camellos Viniendo para estos lados Y hay otros Cientos Cientos de ellos Allá viene el camellero Botones de camellos Parecieron ser tromedarios Una sola joroba No sé dónde irán Y de dónde vienen Ese pueblito Aquel Que según la leyenda Cuenta Jimi Hendrix Estuvo viviendo Problito hippie Con un río de agua que se pierde en el mar Bueno, acá vemos el campamento Bueno, estos son los camellos Proquea está un campamento De gente que se gana la vida Paseando los turistas con los camellos El plan de la vida Ocaso, ya está un campamento De gente que se gana la vida Pero no se pide en el mar Listo que se gana la vida Desde la vida ...y a ver las partes de, no sé, la muralla, donde están los cañones, todo eso. Las yesitas son todas así, con artesanos, vendiendo sus cosas en cada local, en cada uno de los locales, ¿no? Vamos a ir ahí. Abre hacia arriba que hay. Aquí vamos. El cañón. En este borde tenemos esta maravillosa vista. Estas piedras, comidas por el tiempo, el trabajo de las aguas del mar, del océano Atlántico, perdón. Allá a una isla. Seguramente eso será una mezquita. El puerto. Bueno, y aquí vemos un montón de cañones, apuntando hacia el Atlántico, ¿no? Al océano. Con todo esto seguro que sería muy difícil arrimarse a este lugar. Bueno, me voy despidiendo de Saúra, y quizás de Marruecos. Ya tengo que volver para Tanger, y de ahí a Málaga, y de ahí a Escocia. Un largo viaje. Dos días más. Chao. Última caminata por esa huida. La playa está bastante sucia. Todo es lo que hay. El puerto. El puerto. El puerto. La isla de Mogador. Allá a lo lejos. El castillo de los portugueses. El puerto. El puerto. El puerto. Está bonito, me dirá que toca esta cosa que tengo al lado, con cálpa voy a tratar de hacerlo, con un poco de simulo. Un poco de camino. Este grupo de casas, Bueno, estoy en la estación de Marrakech Estoy dando el tren No tengo nada que hacer Entonces le pongo filmar No está mal, pero es de noche No se ve nada Están los vagones Y bueno, a esperar el tren que me llevará a Tanger Viajaré toda la noche Acá apagaron la luz Acá tenemos los vagones Aquí no se ve, pero este sería la parte donde viajaría Tengo la mochila Tengo una mesita Los asientos Y este G que está filmando A ver si me engancho Sí, ahí está ¿Se ve? Bueno, listo Vuelvo a Tanger Adiós